Música Vamos juntos en el auto Muy bien, ha llegado la hora Pongan las manos en el volante y ¡Rum! Mientras vas aquí y allá ¿Lo están haciendo? ¡Canten familia! ¡Rum! 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 ¡Esto es muy divertido! ¡Claro que sí! Vamos juntos en el auto a pasear Una vuelta podemos dar Escucha hacer el canzón Mientras vas aquí y allá ¡Escúchenme todos! Ahora vamos a imitar un clap song Así que manos a la nariz Y dejen que la canción se oiga Oigan, creo que va a llover ¡Me está lloviendo! Vamos juntos en el auto a pasear Una vuelta podemos dar ¡Señor Go! ¡Señor Go! ¡Será mejor que suba sus ventanas! ¿Por qué? Mientras vas aquí y allá Todos hagamos como limpiadores de paradisas Usen sus brazos así ¡Y acá! ¡Suis conmigo! ¡Canten todos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Escuchen todos! ¡Ya dejó de llover! ¡Vamos juntos en el auto a pasear! ¡Limpiaron todas las gotas de lluvia! ¡Son buenos limpiadores de parabrisas! ¡La, la, la! Mientras van aquí y allá ¿Tiene bonita voz? ¡La, la, 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 la! ¡Ahora todos levanten la cabeza y canten conmigo! ¡Conmigo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Muy bien, familia! Hagamos todos los ejercicios juntos Uno a la vez Primero el motor Esto se llama repetición ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Todos se ganan rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Todos se ganan vir! ¡Pip, pip, 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 pip Disculpen. 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 ¿Alguien puede escucharme? Disculpen. 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 Mucho mejor. ¿Hay algún brum para mí? ¿Ah? ¿Brum? ¿En qué dice? ¡Eso es más bonito! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Pip, pip, pip, pip! Oigan amigos, ¿podemos jugar una última vez Enrique dice? ¿Sí? ¡Claro! ¡Me encanta ese juego! Muy bien, muy bien. Enrique dice... Quiero que todo el mundo prenda sus limpiaparabrisas. ¡Ah! ¡Ya saben cómo hacerlo! ¡Ajá! ¡Swish! 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 ¡Swish!